La vida nueva casi le cuesta la vida Vino de lejos, ella nunca lo quería ¿A dónde voy? se preguntaba con su caja de cartón Y se despertó Luego de un tiempo sin querer cambió su vida Al poco tiempo compartía su comida Menos cajones, poco espacio, nueva vida para vos Llegó la hora de pensar de a dos Encontró su lugar, me ayudó a entender Que las cosas de a tres son fáciles Si miras los dientes por atrás, cuando no me vuelve Al volver, todo vuelve a empezar Cerró los ojos, conoció a su familia Y fue pasando día a día hasta ser niña A veces la lección no tiene explicación Sentir las cosas siempre fue mejor Luego de un tiempo sin querer cambió su vida Al poco tiempo compartía su comida Menos cajones, poco espacio, nueva vida para vos Llegó la hora de pensar de a dos Encontró su lugar, que las cosas de a tres son fáciles Si miras los dientes por atrás, cuando no me vuelve Al volver, todo vuelve a empezar Encontró su lugar, que las cosas de a tres son fáciles Encontró su lugar, que las cosas de a tres son fáciles Si miras los dientes por atrás, cuando no me vuelve Al volver, todo vuelve a empezar La banda Cirilo en versión reducida y acústica Cerrando el lado oculto, ¿cómo les va? ¿Bien? Impecable Impecable Diego Maturro, bienvenido Bruno Toñuelo, un gusto tenerlos acá El resto de la barra Y el resto de la barra está haciendo... Estuvieron en varios canales Estuvimos, por suerte Bueno, cierran acá A dormir, sí Me están presentando el segundo disco Que se llama Vamos Tenés ya la... O sea, qué cámara tengo que mirar Ahí está saliendo ¿Está a la venta eso o no? ¿Está a la venta en la trastienda? Vamos a tener un montón de... Mirá que bueno Sí, hay una ofertita también que... De algo que viví Remera con entrada, 500 pesos Remera con entrada, 500 pesos Podés tirarme el trádeo de la remera Sí No, al concierto no voy Pero resolví el problema del verano No, arriba El primer disco lo sacaron El primer disco que sacaron fue en vivo Sí Esto es algo bastante particular también Realísimo Porque habían estado tocando Ya tenían ahí un repertorio Y se la van a grabar Lo que pasa es que fue una... El primer disco se llama Mirando para la Costa Lo editó Bizarro en el 2012 Y lo grabamos en el 2011 El tema que nosotros siempre tratamos de hacer O sea, la banda, ¿no? Somos una banda de gente joven Que tenemos la posibilidad de hacer las cosas que hacemos Solamente por esfuerzo y por dedicación Entonces teníamos que grabar un disco El primer disco, ¿no? Y no teníamos plata para pagar un estudio Claro Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Juntamos? ¿Cómo hacemos? Y averiguamos, no sé qué Y dijimos, ¿vamos a grabarlo en vivo? O sea, nos va a salir más barato Y después vemos qué hacemos con el disco La barra contenta No habíamos hablado con un sello Que iba a sacar el disco Teníamos que grabar un disco Porque ya era hora Ya era el momento Y era mucho más caro pagar un estudio Que grabar un día ¿Y cuánto tiempo llevaban tocando? Tocando Con esa formación Con la formación definitiva ¿Qué grabamos ese disco? Y un año y medio Pero aparte ya habíamos ido a Buenos Aires Ya habíamos ido a Córdoba Había público que pedía material serio El disco de Cirilo Y tal, era hora ¿Cuál es Cirilo? No pudimos hacer algo serio Pero casi No, serio no Pero lo he grabado por lo menos Igual Cirilo es como Patricio Rey, ¿no? Nos salió más caro Nos salió más caro grabar el disco en vivo Que grabar el estudio Sí, me imagino Seguro Pero fue una experiencia La verdad increíble Cirilo es como Patricio Rey O sea, es un Cirilo Es un personaje Cirilo es una Era Es un nombre Claro Es que Le pertenecía Le pertenece a un actor de una novela Que se llamaba Carrusel de no sé qué Carrusel de Carrusel de las Américas Por la cinta pichinita Ah, mirá vos Cirilo, ahí viene la movida Y era el nombre de un perro Que era parte de una De una bandita De una cooperativa Del barrio Era como la mascota de No tiene mucho sentido Pero En homenaje al perro ¿Sabés lo que pasa? Viste que por lo general Los nombres de los grupos A no ser alguno que se haya ocurrido El nombre No tienen como mucho sentido No, ni por Después suenan como Tipo Pink Floyd No, capaz que en el momento Claro, al final nadie sabe Que está Es eso Nosotros Si me preguntabas En su momento tenía Tenía como su porqué Ahora ya es como Hace cinco años Te decía Que el nombre Era una cagada Ahora le agarramos tanto cariño Que Cirilo Que para mí Con ese Claro, claro Ah Ahí está Que tiene un Un cambio ahí Claro Bueno, pero esperá Porque van a presentar Vamos a estar grabados en estudio Esto ya No es broma Lo grabaron en Elefante Blanco Sí Del estudio De No te va a gustar Con todos los chiches Con productor Artístico Como se debe Exacto Sí Exacto Sí, tuvimos la suerte De que nos abrieron la puerta La gente que nos va a gustar Nos abrieron la puerta del estudio O sea Y nosotros Lo usamos todos Cocinamos Todo Es un repertorio diferente Al de primer disco Sí Completamente distinto Bastante distinto No No es tan distinto No es tan distinto A quién le preguntaste Depende a quién lo escuche No, te quiero decir Pero son Son otros temas Los que grabaron el disco En vivo de Wendy Ah, no, no Ah, eso sí Sí, claro No, lo que capaz Que cambió un poco más Que la banda En este segundo disco Pudo encontrar como una identidad De... O sea Los temas del primer disco Fueron composiciones De cinco años para atrás Claro Y fueron composiciones como más adolescentes Capaz Sí Algunas Ahora esto fue una preproducción De un año y medio De temas de un año y medio Vamos Y es un material mucho más concreto Sí, es como que Sí, es como que De grabar el disco De grabar el disco que teníamos en la cabeza De hacer Cuando grabaron el disco en vivo Y nos salió Y nos salió O sea Nosotros estamos reconformes con el disco Claro O sea Bueno, eso está barba Reconformes ¿Cuándo terminamos de grabar? Lo terminamos de grabar el 23 de diciembre Ah, si, ya un tiempo Y lo han estado tocando Ahora lo van a presentar Y lo presentamos ahora El sábado Salió en abril Cualquiera va a ir Compra la entrada Si querés remera Tenés que comprarle la otra tienda Si querés remera Tenés que ir a la otra tienda A comprarla O escribir al Facebook De la banda ahí Banda Cirilo Que es la remera Es así Porque se pueden agotar Las entradas perfectamente Y vas a la otra tienda Te quedás sin entrada Y sin remera Te querés matar Mirá, si me llaman ahora Y me dicen que se agotaron Las entradas Regalá la remera Los invito a todos A comer un asado Y lo llevo a la casa Te van a salir más baratas La remera que el asado No, el taxi Lo llevo a todos a la casa No, pero está bueno La otra tienda Tiene una dimensión Es un local Importante Importante De punto de vista Sí, fuera de eso está buenísimo Tiene tremendo audio Para ir a ver una banda Claro Luces Tampoco es tan tan grande Que se tenga un club No, no No es un teatro de verano Pero es un lugar grande Pero es un lugar lindo Para hacer un show Y para ir a ver un show Pienso yo Claro Bueno, dale La mayor de las suertes Con la presentación de Vamos Y con qué cierran Una canción que se llama Saleas Saleas Que es el corte de difusión De este famoso disco Bueno Dale Gracias por acompañarnos Suerte Gracias a ustedes Por estar ahí también Si de verdad Me amas Prométeme Que cuando vuelvas Vendrás por la mañana Me amas Y regará Las azaleas Me paso Pensando Esperando Tu amor Si de verdad Si de verdad Me amas Recuérdame Cuánto me tienta El brillo de Tus ojos Tus ojos Mirando bien Fijo a los míos Me siento Un niño Rogando Tu amor Perdón Perdóname Perdóname Si soy Un loco Obsesionado Y sin control Perdóname Si soy Es que voy Improvisando Lo que soy Perdóname Así soy Perdóname Si de verdad Me amas Me amas Prométeme Que cuando vuelvas Vendrás por la mañana Y regará Las azaleas Me paso Pensando Esperando Tu amor Perdóname Si soy Un loco Obsesionado Y sin control Perdóname Si soy Es que voy Improvisando Lo que soy Perdóname Perdóname Así soy Perdóname Si soy Un loco Obsesionado Y sin control Perdóname Si soy Es que voy Improvisando Lo que soy Perdóname Así soy Perdóname Perdóname Así soy Perdóname 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 Así soy Perdóname 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 Perdóname